bienvenidas y bienvenidos mayo 16 2023 hoy deseo compartir con ustedes otro valor cualidad o virtud como también un factor fortificante en nuestras vidas y es la serenidad es esa calma que llena la persona una un gran rasgo muy característico de aquellas personas que en momentos de difíciles en conflictos en momentos vulnerables o que se siente atacada guarda esa serenidad para no cometer errores es algo que surge de personas preparadas por la vida preparadas mental física emocional y espiritualmente la serenidad es una virtud que si bien es cierta no la conseguimos en el mercado público es algo que se adquiere a medida que transcurren los años y a medida de un entrenamiento a medida en que se nos entrena para eso y también los ambientes en los cuales desde pequeños vamos creciendo y de acuerdo a quien está a cargo de nuestra educación nos inculca ese valor de la serenidad aunque tú no seas creyente católico cristiano religioso religioso está llamada y llamado a adquirirlo a poseerlo a practicarlo ya que te va a dar en los momentos aquellos más determinantes de tu vida en los cuales requiere serenidad tomar las mejores decisiones y no tomar a priori muchas cosas que te lleven a consecuencias que no son muy favorables en tu vida hoy los hechos de los apóstoles nos narra como pablo y si las es son encarcelados y en medio de de ese momento lo que ellos hacen a través de esa serenidad que les dio el espíritu santo es alabar y bendecir al señor otras personas tal vez estuvieran renegando diciendo bueno para qué nos metimos en esto mire que nos tratan es injusto no alababan y bendecían al señor y allí dios hace algo magnífico los libera pero no salen de la cárcel están allí porque porque es que la verdad la cárcel está en nuestro interior no en lo que nos rodea muchas veces nosotros nos tipificamos y nos encerramos y nos metemos en nuestro mundo en una cárcel y allí nos salimos y podamos tener espacios de libertad y no lo disfrutamos el carcelero al ver esta situación se iba a suicidar pero pablo le lo motiva en esa serenidad de vida de espíritu a que no lo haga están allí no hay nada por qué preocuparse y esto lleva el carcelero precisamente a llenarse esas mismas serenidad y entonces solicitar el bautismo en jesús para cambiar él y su familia porque descubrió que precisamente lo que se hizo pablo y silas viene de dios y de un espíritu tranquilo y sereno y eso mismo quiero obtener él en el evangelio nos narra de dónde procede esa fuente de nuestros valores esa fuente de novedad de vida es en el espíritu por eso dice jesús conviene que yo me vaya para que él venga el espíritu que nos da a nosotros esa capacidad y esos valores también en este evangelio nos narra algo importante en nuestra vida muchas veces aquellas personas que ya no están a nuestro lado se convierten en guardianes de nuestra vida se convierten por decirlo así como en ángeles se convierten para nosotros en motivadores y en fruto de cambio y serenidad hoy te invito a que aún desmás en esto escríbeme número telefónico correo electrónico no olvides suscribirte y darle clic a la campanita oro por ustedes oro en por mí y los bendiga con la paz aleluya aleluya